hola bienvenidos mi nombre es jose pradillo de hogardevinos.com y un día más hoy vamos a hablar de vinos en un vídeo anterior hablamos muy ligeramente sobre las tres clasificaciones o tipos de vinos que hay y hoy pues quisiera empezar a tratar más en profundidad cada uno de estos tipos de vino hoy quisiera empezar por los vinos tranquilos es muy posible que en alguna ocasión hayas escuchado hablar de los vinos tranquilos pero a qué nos referimos cuando decimos que es un vino tranquilo los vinos tranquilos son aquellos que se han obtenido a través de la fermentación alcohólica natural del mosto o zumo de la uva la fermentación se debe producir de manera natural por la por la acción de las levaduras que se encargan de transformar el mosto en vino y a diferencia de lo que sucede en los vinos espumosos en la elaboración de estos vinos pues no suelen generar unas elevadas cantidades de gas carbónico de modo que podemos señalar que los vinos tranquilos son aquellos que no tienen burbujas generadas por la presencia de gas carbónico bien sea natural o inducido así que podemos decir que el vino tranquilo es el vino tradicional que siempre conocemos el que procede de la fermentación del mosto de la uva y que ya conocemos todos de siempre así de sencillo por norma general los vinos tranquilos son suelen ser vinos secos suelen tener un contenido alcohólico que suele suscitar entre un mínimo de 8 grados y medio y un máximo de 14 grados y medio a estos vinos no se les añade nada para para poder aumentar su graduación alcohólica como si se hace con otros vinos con ciertos vinos especiales ya lo que ya hablaremos más adelante en otro vídeo tampoco existe en ellos la presencia alguna de anidido carbónico que pueda alterar su presencia y su proceso de elaboración siempre guarda características comunes en todos ellos los vinos tranquilos los podemos dividir por su color en rojos blancos y rosados los rojos o tintos como indica su nombre es el vino que se elabora principalmente a partir de uvas tintas y la fermentación alcohólica de este tipo de vinos se realiza con el mosto y los sollejos de las uvas en el interior del mosto que es lo que le confiere al vino su característico color oscuro que puede variar de acuerdo al tiempo de maceración con esos sollejos los vinos blancos son los que se elaboran a partir del mosto de uvas blancas y pueden ser también uvas tintas con la condición de que cuando se elaboran con las uvas tintas pues no tengan nada de pulpa coloreada y no se sometan a una maceración con sus sollejos para la elaboración de este tipo de vino las uvas se prensan y se obtienen únicamente el mosto listo ya para su fermentación sin las pieles consiguiendo ese característico tono amarillo transparente y por último tenemos los vinos rosados existen tres formas de producir vino rosado por contacto con los sollejos o prensado directo las uvas tintas se prensan directamente tras su despalillado y se dejan macerar con sus sollejos durante un corto periodo de tiempo otro método sería por sangrado que es que tras el despalillado y estrujado de las uvas se deja macerar el mosto durante un corto periodo de tiempo tras el cual se procede a retirar alrededor de un 10% de ese mosto dependiendo de este tiempo el color de este vino pues puede ir desde un púrpura intenso a un rosa pálido a unos con más cuerpo o a otros más ligeros y la tercera forma de proceder con los vinos rosados también se conoce con el nombre de claretes y se hacen con la mezcla de uvas tintas y uvas blancas este método quizás sea el menos utilizado en la actualidad incluso en algunos países pues no está muy permitido que digamos otra división que nos encontramos en los vinos tranquilos es según su contenido de azúcar para diferenciar los tipos de vino en función del contenido de azúcar hay que tener en cuenta el contenido de azúcar residual que tiene el producto una vez que es embotellado en esta clasificación nos podemos encontrar con vinos secos semisecos semidulces o dulces los vinos secos son aquellos que contienen menos de 5 gramos de azúcar por litro de vino los vinos semisecos serían los que poseen entre 5 y 30 gramos de azúcar por litro de vino los semidulces son estos vinos que contienen entre 30 y 50 gramos de azúcar por litro y los vinos dulces pues son los que cuentan con más de 50 gramos de azúcar por litro después tenemos otra clasificación dentro de estos vinos tranquilos que es la clasificación por la edad del vino esta categoría resulta muy útil para aquellas personas que consideran los vinos viejos mejores que los jóvenes pero yo no voy a entrar en en esos detalles al respecto porque es algo muy subjetivo y las preferencias de cada persona son también yo creo que también hay vinos jóvenes que son exquisitos pero bueno eso es la preferencia de cada persona y no voy a entrar mucho en ese tema la diferencia entre los jóvenes y los de crianza está realizada por el tiempo de envejecimiento que ha pasado el vino en barrica y en botella antes de su venta esta clasificación hay que dejar claro que varía según los consejos reguladores de las diferentes denominaciones de origen a grandes rasgos podemos clasificar los vinos por edad como joven crianza reserva reserva y gran reserva y no es igual en los vinos tintos que en los blancos por ejemplo en los vinos tintos el joven es un vino indicado para consumir durante el primer año de vida y que no ha pasado por ningún tipo de barrica los vinos jóvenes también son muy populares como vinos del año los vinos de crianza son vinos con un periodo de envejecimiento total de 24 meses y el tiempo mínimo en barrica de roble es de 6 meses estamos hablando de vinos tintos los vinos tintos reserva su periodo de envejecimiento total es de 36 meses y el tiempo mínimo en barrica de roble es de unos 12 meses los tintos gran reserva su periodo de envejecimiento total es de 60 meses y el tiempo mínimo de barrica de roble es de unos 18 meses en los vinos blancos y rosados los periodos pueden ser diferentes para los vinos blancos que tienen crianza el periodo de envejecimiento total es de 18 meses y el tiempo mínimo en barrica de roble sería de unos 6 meses los vinos blancos o rosados de reserva el periodo de envejecimiento total es de 24 meses y el tiempo mínimo en barrica sería de alrededor de 6 meses y los escasos blancos gran reserva el periodo de envejecimiento total es de 48 meses y el tiempo mínimo en barrica de roble sería de unos 6 meses pero como ya dije antes esta división de tipos de vino por edad es algo más común en algunos países de Europa en algunos de los principales países productores del nuevo mundo como Chile Argentina Estados Unidos Australia o Nueva Zelanda estas regulaciones no son iguales a las regulaciones de estos vinos en el viejo mundo es decir en los países como Portugal Francia Italia España o Alemania de hecho estos vinos tienden siempre a ser un poco más frutales y sus creadores pueden experimentar un poco más ya que no están limitados por los métodos tradicionales que tienen los consejos reguladores en cada país por eso no es lo mismo un vino reserva español o italiano que un vino reserva chileno o argentino y por último podemos hacer una clasificación más de los vinos tranquilos esa clasificación sería según el método de elaboración en este caso sería lo tenemos por maderación carbónica este método es clásico en los vinos de la Rioja por ejemplo y se trata de introducir el grano de las uvas entera en un depósito y rellenarlo con gas carbónico para mantener una atmósfera sin oxígeno por lo que la fermentación alcohólica se produce dentro del mismo grano de la uva también tenemos los vinos denominados como de vendimia tardía que son aquellos en los que las uvas son recogidas en fechas más tardías a las habituales estos suelen ser vinos dulces ya que la uva se deshidrata y la concentración de azúcar es muy alta este es un método bastante complicado pues a medida que la vendimia es retrasada pueden aparecer más enfermedades del vino y otro tipo de vino dentro de esta clasificación para los vinos tranquilos pues serían los vinos conocidos como vendimia seleccionada estos vinos pueden ser de varios tipos ahí nos encontramos al igual que en la clasificación normal rosados tintos blancos dulces etc en donde las uvas en este tipo de clasificación las uvas suelen estar muy muy bien cuidadas en parcelas especiales y con un control más exhaustivo respecto de la propia cepa el proceso de vendimia incluso de la misma bodega y hasta aquí esta pequeña aportación para distinguir un poco entre los diferentes tipos de vinos tranquilos próximamente haremos otro vídeo explicando los diferentes tipos de vinos espumosos o espumantes si te gusta este tipo de contenidos dame un like y por qué no suscríbete al canal para que te informemos cuando tengamos vídeos nuevos y por supuesto a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante te invito a saber más de vinos desde nuestra página hogardevinos.com y recuerda que el vino se aprecia más si se conoce mejor gracias y hasta la próxima